bien estimados amigos tengan ustedes muy buenas tardes el equipo de metodólogos está hoy día presente para apoyarlos en este refuerzo de la parte de introducción y método sobre todo la redacción y lo que ustedes van a presentar en la t1 que empieza la próxima semana me acompaña el profesor julio matute me acompaña también el profesor marlon la doctora alicia y también se está incorporando la profesora nancy todos somos metodólogos de la sede trujillo y estamos dispuestos hoy día a escuchar sus preguntas así como también este abordar algunos temas referidos en este caso a la revisión sistemática si les voy a pedir estimados amigos vamos a hacer algunas pausas en la en la conferencia que vamos a tener hoy día para que ustedes puedan hacer sus consultas y también pedirles que se registren en el excel para poder enviarles a ustedes de manera directa el vídeo el material abordado en estas asesorías entonces sin más preámbulo vamos a empezar y voy a dar pase al profesor marlon malderrama quien va a iniciar esta este refuerzo adelante profesor buenas tardes con todos y bien vamos a hablar sobre la revisión sistemática no sé si podemos continuar este ok no olviden que la revisión sistemática es un producto del taller de tesis 1 en la cual tenemos siete semanas para elaborarla y esta primera t1 se elabora en la introducción y el método de este artículo de revisión sistemática pero que es una revisión sistemática básicamente su manuscrito es un tipo de investigación en la cual va la redundancia investiga de todo lo de todo lo que ya se ha publicado o se ha realizado se ha investigado sobre un tema que he podido escoger o podido este elegir no entonces es básicamente la revisión bibliográfica de un tema determinado si yo estoy realizando un tema sobre supongamos este sobre algo no sé algo ambiental entonces estoy voy a buscar bibliografía sobre ese tema de lo que se ha ya publicado y eso lo voy a sistematizar lo voy a analizar y voy a enfocarlo de acuerdo a un objetivo una pregunta investigación que se liga o se relaciona con lo que voy a proponer como tesis más adelante bien entonces la propuesta que hemos traído acá es una es una materia de redacción que más o menos orientaría a cómo elaborar nuestro nuestra introducción y método de la revisión sistemática no olvidar que en la introducción hay tres partes claves uno es mencionar la importancia que tiene nuestro tema de investigar dos esta importancia la vamos a determinar o lo vamos a obtener a partir del análisis que podemos tener sobre antecedentes u otro es decir artículos científicos que podemos revisarlo no y de esos antecedentes vamos a identificar algunos aspectos de los cuales no han sido abordados por por los investigadores y que ese es esa ausencia de de temática o es ausencia de abordaje en la que nosotros vamos a tomarlo como parte de nuestro propósito de revisión sistemática no ahí y eso vendría a ser nuestro objetivo bien y eso este sería lo las tres partes importantes no plantear nuestro la importancia de nuestro tema revisando literatura científica para poder identificar el propósito de nuestro de nuestro estudio bien si vamos a marlon si me permites podemos hacer ahí una pausa también para complementar lo que bien has dicho este si se dan cuenta nosotros esta propuesta que nosotros estamos haciendo es una propuesta que está alineada a la rúbrica como ustedes ven hay una columna que dice justificación y objetivo entonces en la rúbrica menciona el estudiante justifica a través de estudios revisiones o teorías sobre el tema eso es lo que dice la rúbrica no y muchos estudiantes lo que hacen es agarrar la rúbrica como si fuera la guía de redacción y no es así no cuando en en la revisión sistemática específicamente en el método prisma se habla sobre justificación estamos hablando de abordar ciertos elementos que el profesor marlon ya ex ya explicó y lo que nosotros hemos hecho es dar a conocer que existe una estructura cuando se habla justificación y lo hemos definido de manera tal que lo hemos convertido en párrafos es decir yo puedo concluir que mi introducción podría tener al menos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho párrafos aproximadamente aproximadamente ocho párrafos entonces eso es importante saber ahora esto también no esta es nuestra propuesta obviamente los docentes especialistas seguramente también les alcanza les han alcanzado alguna guía de redacción y si no les han alcanzado alguna guía de redacción la pueden tomar esta como su guía de redacción ellos también conocen que esta guía existe bien ahora si podemos continuar profesor no sé si hay alguna consulta antes de pasar con el profesor marlon hasta acá en la introducción proponemos de acuerdo a la rubrica este dos partes la justificación elaborar la justificación y formular los objetivos esta justificación la vamos a componer mencionando la importancia del objeto de estudio en las revisiones de antecedentes la definición de variables y la integración de la variable bien esto lo vamos a explicar con ejemplo de una vez para que ustedes se encuentran de cómo se podría formular o redactar cada parte de lo que compone una justificación y el objetivo de la introducción bien vamos avanzando julio lo primero que tenemos que mencionar es la importancia del objeto de estudio alvar un párrafo o redactar un párrafo en la cual se mencione por qué es importante investigar mi tema de revisión sistemática y eso es lo que tengo que yo explayar hablar y me puedo este me puedo facilitar algunas citas o de lo contrario lo puedo lo puedo solamente redactar de acuerdo a lo que puede impactar entonces yo lo que yo tengo que hacer frente al lector decir muy bien mira mi artículo es importante por esto y por esto y por esto pero para tener sustento sustento o de redacción en mencionar la importancia de mi tema tengo que dar lectura lectura para poder para poder sustentar o sostener una idea de por qué es importante en mi tema de investigación o de revisión sistemática bien en este caso por ejemplo tenemos un ejemplo de una un tipo de evaluación sistemática en la cual habla de la medición de calidad y efectividad en MOOC ok si nos damos cuenta acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente y bien claro acá por favor estimados estudiantes vamos a ver acá no logro ver las opciones bueno no logro ver acá el lápizito acá este para poder darnos cuentas en este punto quisiera que por favor puedan ustedes examinar el título medición de calidad y efectividad del MOOC si se dan cuenta en ese título por favor en ese tema cuáles serían los conceptos que se van a investigar cuáles serían las variables que se van a investigar alguien de ustedes tiene una idea por favor cuáles son esos dos conceptos o dos ideas de repente nos puede apoyar Carlos, Jordi, Juan, Julio, Lorena, Luis, Manuela, Ricardo a ver si ustedes nos podían mencionar cuáles serían esos esos dos variables algunos de ustedes bueno parece que este no 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 lo hay muy bien entonces si me doy cuenta en esta parte ok tengo tengo la la calidad ok la calidad y por otro lado tengo a la a lo que vendría a ser la efectividad bien ahora en este caso en este caso lo que busco es como como la calidad con la efectividad se van a van a ser y van a interactuar en un en un objeto de estudio que serían los MOOC ok los MOOC entonces este MOOC vendría a ser mi objeto de estudio ok el objeto de estudio que involucra o alberga las dos variables o conceptos ok ahora en este en este punto que para qué me sin identificar si ustedes ya tienen por ejemplo su tema de revisión sistemática ya tienen una variable puede ser una o dos variables las que puedan utilizar y como estas dos variables están dentro de un objeto de estudio como ya hice en mi párrafo de 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 la importancia del objeto de estudio ahora voy a escribir cómo es que en qué contexto se está desarrollando mi objeto de estudio por ejemplo los MOOC ¿no? cómo se está desarrollando para eso si puedo este me puedo hacer uso de citas y sería conveniente que ustedes hablen por ejemplo de de la UNESCO en función a los objetivos de desarrollo sostenible porque todas las investigaciones están relacionadas con los 17 objetivos de desarrollo sostenible y pueden ustedes albergar otras otras instituciones más que estén hablando por algunas universidades de algunas algunos este como por ejemplo puede ser CEPAL ¿no? UNESCO ¿no? Naciones Unidas en fin ¿no? algunos ministerios de repente que están utilizando es decir describir en contexto cómo es que mi objeto de estudio lo están desarrollando ¿no? cómo se está desenvolviendo este objeto de estudio en un contexto determinado ya sea nacional latinoamericano ¿no? o a nivel global ¿bien? luego de que ya plantee mi la importancia del objeto de estudio y describir el contexto de este objeto de estudio alegramos otro párrafo seguimos por favor muy bien acá lo que vamos a lo que vamos a lo que vamos a hacer es poder poder tener en cuenta lo siguiente en este tema de investigación tengo acá o acá hay otro tema de investigación ¿no? por ejemplo tenemos por ejemplo acá la actividad microbiana y la composición química de la mamorda y cacharante que es una planta entonces si nos damos cuenta de este objeto de estudio ¿qué voy a investigar de este objeto de estudio? ah voy a investigar dos cosas dos variables su composición química y su actividad microbiana ¿no? es decir como qué propiedades de repente puede tener para poder generar sea una propiedad antimicrobiana ¿no? que combate por ejemplo ¿no? entonces de esto lo que voy a hacer es voy a investigar en mi objeto de estudio cuántas publicaciones de repente se han generado de este objeto de estudio y eso lo puedo plantear en un gráfico para ver mi comportamiento de cuánto se está investigando o cuántos investigadores han han utilizado a este objeto de estudio ¿no? para ver la importancia y eso genera el comportamiento de las publicaciones del objeto de estudio y voy a ver en el tiempo en un periodo de tiempo por ejemplo de acuerdo a lo que ustedes han propuesto en su revisión sistemática en los últimos 10 años voy a ver en los últimos 10 años cuánto se ha generado de publicación de este objeto de estudio y eso me va a permitir tener un enfoque claro de la evolución que tiene este objeto de estudio y de la importancia que te da puede ser que sea que sea muy recurrente por ejemplo las investigaciones sobre este objeto de estudio o puede ser que no no sea en escaso y es una buena oportunidad como para poder seguir indagando y poder permitir de repente establecer alguna investigación de repente inédita o fresca sobre este objeto de estudio ¿bien? entonces un párrafo sobre ello puedo acompañarlo con la figura y hacer una breve descripción de ella ¿no? resaltando algunos aspectos claves sobre esa figura ¿seguimos por favor? Sí, un momentito este profesor Marlon bien entonces hasta acá profesor Marlon tenemos tres párrafos que corresponden a qué sección por favor si podemos mostrar anterior el el general ok profesor entonces ahí hasta ahí hemos abordado la importancia del objeto de estudio a partir de tres párrafos me faltan más ¿correcto? entonces estimados estudiantes miren ustedes estamos nosotros explicando cada párrafo cada parte de párrafo estamos en el tercero vamos entonces vamos a seguir con la revisión de antecedentes el párrafo de revisión de antecedentes y ojo miren ustedes no hay subtítulos todo está corrido no hay subtítulos todo es corrido podemos proseguir por favor muy bien ahora sí nos viene vamos a hablar sobre un párrafo sobre los antecedentes entonces estos antecedentes son aquellos que voy a tocar aquellos antecedentes que de repente encuentre que que algo nos están abordando en esta sobre el tema ¿no? por ejemplo miren acá si nos cuentan en este primer párrafo no tengo el lapicito como para poder hacer mis anotaciones no lo tengo acá acá está muy bien entonces por ejemplo si este lápiz o lo que estoy resaltando en este párrafo ¿bien? me doy cuenta por ejemplo que acá hay varios autores que están hablando sobre la variable de calidad y efectividad ¿ok? de calidad y efectividad ¿bien? entonces pero de todos estos autores por ejemplo acá veo que hay hay uno dos hay dos tres cuatro autores por ejemplo que están hablando de calidad y efectividad de este conjunto de referencia o de antecedentes perdón entonces me doy cuenta de que todos ellos no están tocando un punto importante que es cómo se relaciona la producción y la evaluación de los MOOC ¿no? y sobre todo la calidad de los MOOC no están evaluando la calidad entonces esta parte esta parte esto que estoy identificando vendría a ser como un vacío del conocimiento este vacío es aquello que no lo están tomando en cuenta estos autores no lo están tomando en cuenta ¿ok? ahora ¿para qué me sirve este vacío del conocimiento? ¿para qué me sirve? me sirve porque de esto yo me puedo lo puedo tomar como mi propósito en investigación ahora por ejemplo seguimos con esto de la calidad y la eficiencia de los MOOC vamos a ver en este párrafo ¿no? en este párrafo y en este párrafo por ejemplo se sustenta con un autor acá hay uno y vemos que este autor por ejemplo que también hablaba sobre calidad y efectividad de los MOOC vemos que no está resaltando o no considera la rigurosidad metodológica en la cual de cómo se deben abordar los resultados que pueden arrojar ¿no? arrojar estos MOOC entonces encuentro otro vacío de conocimiento que encuentro acá ¿no? ahora como les dije estos vacíos se pueden convertir se pueden convertir en mi objetivo en mi objetivo de mi revisión sistemática claro que ustedes también pueden haber venido ocupadamente con un objetivo de por medio ¿no? antes de ¿no? pero ese objetivo se puede mantener o puede ser cambiado o ser nutrido cuando ya ustedes analicen o revisen los antecedentes que han podido ya ustedes recolectar o seleccionar ¿bien? entonces un párrafo con la revisión de antecedentes resaltando los vacíos que pueden tener estos estudios ¿qué es lo que no ha tocado estos antecedentes? ¿qué es lo que le falta esos antecedentes? y ese vacío es la clave como para que ustedes puedan tocar y abordarlo y plantearlo como propósito o objetivo u objetivo perdón avanzamos por favor sí ahí profesor antes para precisar nada más estos esta parte de antecedentes quiere decir que son artículos iguales al que yo estoy escribiendo es decir pueden ser revisiones sistemáticas así como la que estoy escribiendo a eso se refiere con antecedentes ok acá hay una buena precisión cuando hablamos con antecedentes la el orden correcto para poder buscar antecedentes son los siguientes si yo tengo si yo ya tengo mi tema de investigación ya sé cuál es mi variable entonces voy a buscar primero en primer orden tengo que buscar otras revisiones sistemáticas que hayan abordado mi tema ok si no logro encontrar revisiones sistemáticas ya voy a lo que son artículos científicos en la diferente base de datos que pueda tener bien ahora también hay autores que dicen o manifiestan que se pueden utilizar tesis pero doctorales y no cualquier tesis sino tesis de calidad pero lo que sí aconsejamos es que solamente por momento concentremos en buscar revisiones sistemáticas de primer orden segundo vamos con los artículos científicos bien entonces en base a esa búsqueda a ese insumo es donde voy a encontrar esos vacíos no sé si estamos de repente encajados ahí este profesor correcto profesor solamente para terminar esta parte esos vacíos son los que proveen esos artículos sin embargo yo lo tengo que relacionar con lo que yo quiero con mi con mi propósito no y estoy seguro que voy a encontrar o sea esos vacíos van a reforzar el propósito que yo tengo o modificar o acomodar el propósito que yo tengo de mi investigación en mi revisión sistemática podemos continuar profesor vamos a continuar Julio por favor bien ahora nos toca hablar sobre la definición de las variables ok en este párrafo acá vamos a confeccionar párrafos que me permitan definir mi variable definir mi concepto y acá si hay que tener en cuenta los siguientes estimados estudiantes miren este párrafo ok que está definiéndola por ejemplo eh eh la variable de calidad calidad del MOOC miren está definiendo calidad del MOOC pero lo peculiar acá es que miren identifiquense identifiquen por ejemplo miren cuántos autores está va a utilizar ¿no? va a utilizar para elaborar su definición ok ahora acá si se aconseja por favor que utilicemos varios autores de tal manera que formemos un párrafo entre tres de tres a cuatro citas de repente para que y las cuatro citas que se estén que estén integradas a la asolación de las ideas que formen un párrafo y que defina mi eh mi variable ¿no? como lo vamos a ver más en el ¿puedes darle uno más por favor este Julio? vamos a ver el modelo de párrafo como el siguiente por favor miren acá acá vamos a ver la variable logística y la variable competitividad ¿en qué objeto de estudio? en las agroexportaciones ¿no? agroexportaciones ¿ok? entonces si se dan cuenta bien por ejemplo en este párrafo ¿ok? que acá vamos a hablar del párrafo de la integración de las variables en el anterior párrafos que definen la variable ¿ok? y acá vamos a hablar párrafos que integren la variable ¿cómo una variable se relaciona con la otra variable y qué papel juegan las dos? ¿ok? pero miren cómo se forma un párrafo de integración de la siguiente manera primero voy a colocar un párrafo donde hable sobre mi primera variable y miren este párrafo cómo está formado por uno dos tres cuatro y cinco autores y los cinco autores están relacionando sus ideas sus lo que ellos han definido y lo que hacemos acá es juntarlos dando una coherencia textual utilizando conectores que permitan dar una una consistencia en la redacción ¿bien? de la misma forma para la variable de competitividad ¿ok? miren para competitividad uno dos tres cuatro autores que hablan sobre la competitividad y que están relacionando en un solo una sola redacción acá se ve solo una sola redacción formada por cuatro ideas ¿no? por cuatro autores ¿bien? ahora lo que hago acá es integrar esta variable uno con la variable dos las integro pero la integro buscando la relación ¿y cómo la integro? en este último paro este último paro es como una conclusión en donde se nota la integración o la influencia que hay entre una y otra ¿no? no estoy juntando este variables lo estoy integrando que se vea como un todo ¿no? dice todo que las dos variables que tanto la logística como la competitividad se están uniendo para poder poder abordar una importancia o una o una función determinada en algún aspecto ¿no? como en este caso de la correspondación no sé si de repente quedó claro ese punto o este párrafo de integración de variables estimados estudiantes si hicieron alguna consulta o una duda por favor sí vamos a vamos a dar una pausa para consultas si nos interesa mucho que ustedes pregunten y expongan también sus sus consultas estimados amigos el micrófono está abierto para consultas de manera general profesor Marlon hasta ahí hasta dónde hemos llegado de la introducción con eso hemos terminado en la justificación de la introducción hasta acá se sustenta de por qué estoy haciendo mi revisión sistemática ok preguntas buenas tardes adelante Ricardo le quería hacer una consulta acerca de la integración de las variables la integración se lo hace con o sea con nuestras propias palabras o nos tenemos que llegar de alguna cita y para facial muy buena consulta primero la integración nace a partir de un análisis de una variable y acá estoy ya analizando mi variable acá solamente estoy hablando de logística en este primer párrafo en este segundo párrafo estoy hablando sobre competitividad el último párrafo ya es tu redacción es tu peculio ¿no? peculio intelectual ¿no? y ahí si tú te das cuenta no hay ninguna cita es una conclusión donde tú integras de tal manera que explicas acá cómo la cómo logística se relaciona con competitividad ¿ok? con competitividad no sé si con eso quedamos se queda claro este Ricardo sí puede ser sí puede ser también como dice Ricardo porque puede ser que algún investigador ya haya tocado la relación de ambos y puede proseguir ahí ¿no? un punto seguido así lo menciona tal 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 ¿no? o sea es como un refuerzo de lo que él está haciendo y la pregunta era porque este creo que habían presentado también este en otra en otra asesoría y creo que habían dicho que también se podía citar eso esa integración siempre y cuando siempre y cuando un autor lo haya identificado esa relación ¿no? sí pero sí me quedó muy claro lo que ok correcto también hay que precisar aquí estimados amigos que por ejemplo si estuviéramos hablando solo de logística iría solamente una ya no iría integración de variables ¿no? iría solamente una conclusión o una síntesis de la única variable que están analizando porque hay revisiones con una sola variable bien terminamos la introducción planteando el objetivo y las preguntas el objetivo ha podido nacer ha podido nacer de estos vacíos del conocimiento que yo he podido identificar en la revisión en la revisión de antecedentes que he podido ya seleccionar ¿ok? entonces yo analizo los antecedentes para identificar vacíos de conocimiento y ahí me puede servir para plantear mi objetivo ¿no? ese norte que yo quiero que quiero investigar para poder este enrumbarlo encaminarlo a lo que pondría esta en mi tesis no vemos que la revisión sistemática alimenta de el marco teórico a mi tesis ¿bien? luego del objetivo también se pueden deducir y el objetivo ¿cómo lo voy a desarrollar o lograr o alcanzar? lo voy a lograr planteándome preguntas estas preguntas que me van a ayudar a poder un poco resolver este objetivo alcanzar este objetivo y puede ser una pregunta o varias preguntas ¿no? depende de la inquietud y también depende de la lectura que le podamos dar acá a estos antecedentes ¿no? de ahí en la lectura de los antecedentes nos van a salir varias incógnitas varias preguntas y esas son las claves que vamos a plantear y estas preguntas ¿cómo lo voy a evidenciar? ¿cómo se resuelve en esta pregunta? y eso se va a resolver cuando ustedes planteen los resultados de su revisión sistemática y eso ya sería un capítulo más adelante ¿ok? ahora para terminar acá los objetivos y las preguntas se pueden plantear siempre se acostumbra bueno la gran mayoría de artículos que hemos podido revisar lo plantean en la parte última en la introducción pero también hay algunos que lo pueden plantear al comienzo de la introducción y eso queda a criterio del investigador no sé si por ejemplo aquí tenemos el caso lo plantean al comienzo al comienzo de la de la de la introducción plantean la pregunta y también plantean el objetivo ¿no? disculpe la pregunta y el objetivo necesariamente tiene que ser tal cual como está en nuestra matriz ¿en la matriz de limitación te refieres? sí para la elección del tema ahí también el objetivo sí puede mantenerla ¿no? lo puede mantener pero también puede ser mejorada ¿no? o puede ser cambiada por eso depende también de lo que ustedes han revisado ¿no? por eso la lectura te va a dar muchas pistas ¿no? te va a dar la idea de poder mantener el objetivo que has planteado o modificarlo ¿no? es un proceso es un proceso formativo esto ¿no? sí correcto muy bien este Graham no sé ¿qué me dirás? sí correcto este es importante saber de que podemos usar una pregunta general y después podemos desdoblarla en sub-preguntas para que nos guíen los resultados sí ahora sí vamos a continuar con el método estimado Marlo bien en el método planteamos los siguientes párrafos ¿no? primero vamos a hablar sobre qué metodología vamos a aplicar ¿no? y qué preguntas qué problemas vamos a abordar los criterios de elegibilidad más o menos con qué criterios me voy a ir a buscar mi información y en dónde la voy a buscar la fuente de información qué criterios voy a tener para poder ver con qué artículo me quedo y qué artículos voy descartando ¿no? y cuál es la estrategia que voy a utilizar para poder seleccionar información de los artículos que he seleccionado ¿ok? entonces para eso vamos con la siguiente diapositiva por favor muy bien en el método es muy importante establecer cuál va a ser la estrategia la estrategia o qué metodología qué metodología es la que voy a utilizar para para este realizar mi revisión sistemática ¿ok? qué metodología la principal metodología que nosotros la que utilizamos acá en la universidad es la metodología Prisma la que está acá hay otra metodología como por ejemplo el mapping ¿no? pero Prisma porque inclusive la rúbrica de evaluación de la de la revisión sistemática está en función a a esta metodología Prisma entonces acá tenemos que empezar definiendo con qué metodología vamos a utilizar y de repente sustentándolo con un autor ¿no? con un autor sobre esta metodología Prisma y acá también se estila por ejemplo colocar qué preguntas son las que se van a resolver ¿no? qué preguntas son las que se van a resolver ¿qué persigue? voy a establecer esta metodología Prisma para poder buscar solucionar o dar respuesta a estas preguntas de investigación ¿no? continuemos por favor bien luego vamos a hablar sobre los criterios de inclusión y este elegibilidad ¿no? ahí sí este si me apoya por favor Nancy no sé no sé si estará Nancy bueno un primer criterio de elegibilidad es por ejemplo que contenga mi dos variables ¿no? o mi variable de estudio ¿no? ¿ok? mi variable de estudio un segundo criterio de elegibilidad es por ejemplo que tenga la periodicidad el tiempo ¿no? por ejemplo si esto decido que mi revisión sea en los 10 últimos años todos los artículos que voy a encontrar que tengan que estar dentro de esos 10 años o 5 dependiendo de cómo lo que ustedes establecen el periodo ¿no? un tercer criterio es que mi artículo seleccionado se encuentre en una base de datos confiable ¿no? confiable un cuarto criterio es que el artículo seleccionado pertenezca a una universidad ¿ok? una universidad ¿ok? y un quinto y último criterio y también muy importante también igual que los anteriores que tengan el formato IMRD ¿ok? IMRD y ese esa estructura es la misma que ustedes van a elaborar también su artículo científico y también su tesis IMRD ¿no? que es introducción métodos resultados y discusiones y conclusiones entonces estos 5 criterios de elegibilidad ya con estos 5 me voy a buscar información ¿no? información y voy a encontrar un gran número también de artículos que de repente a veces no todos son los que me van a servir ¿no? entonces ya ahí vienen otras partes del método que vamos a utilizar ¿bien? este por ejemplo miren acá publicaciones de las últimas décadas este autor describe qué criterios va a elegir para poder ir a buscar su información ¿no? por ejemplo acá voy a buscar publicaciones de alta calidad voy a buscar publicaciones que tengan que sean que estén bien estén con alto índice de citas por ejemplo ¿no? voy a buscar publicaciones que tengan en inglés solamente en inglés a mí me interesa inglés no quiero más o de repente no yo solamente quiero español no quiero otro no quiero otro otro idioma por ejemplo ¿no? yo quiero buscar artículos que solamente sean de latinoamérica no quiero de otro lado ¿no? entonces voy con esos criterios de elegibilidad y eso lo tengo que redactar lo tengo que redactar lo tengo que este plasmar en esta parte los criterios tienen inclusión porque son la forma de cómo yo voy a buscar mi información y esa es parte de tu método ¿no? esa es parte de tu método ¿podemos avanzar por favor? luego de que yo ya es como si establecí mis pistas ¿no? estas pistas son las que voy a seguir para buscar mi información muy bien ahora ¿dónde lo voy a buscar? ahí viene mi búsqueda bibliográfica o mi recurso de información es decir acá voy a redactar en qué base de datos lo voy a buscar o en qué buscadores voy a utilizar para poder encontrar y por qué estoy utilizando esa base de datos ¿por qué esta y por qué no la otra de repente ¿no? porque otra base de datos ¿no? ok entonces tengo que redactar o narrar si fuese narrar qué fuente de datos o qué recursos de información voy a a utilizar ¿no? entonces de repente porque son de alto impacto o de repente porque son las más ranqueadas no sé ¿no? ahí tendría que yo narrar y justificar por qué voy a buscar mi información o mis artículos en tales bases de datos por ejemplo acá utilizaba PACMEG a WOS a SCOPUS ¿no? y lo está está diciendo que en esa base de datos va a buscar su información ¿no? ok y acá dice por qué lo está eligiendo ¿no? y acá dice por qué lo está eligiendo tengo que justificar por qué elijo esa base de datos ¿no? ¿por qué lo elijo? ¿no? y otros y otros este otros criterios que de repente puedan buscar de repente por porque tienen revistas y este revistas de alto impacto no sé ¿no? entonces por ejemplo acá este autor tiene un primer criterio que era elección de base de datos ¿no? tiene un segundo criterio ¿no? en función con la muestra de su representidad que viene a la muestra por ejemplo acá y un tercer criterio en función a lo que vendría a ser este algunos algún criterio de CES de repente como lo está planteando acá ¿no? bueno en fin acá lo que tenemos que hacer acá es redactar en qué base de datos lo voy a buscar y por qué y por qué lo estoy buscando ahí ¿ok? porque lo estoy buscando ahí ¿muy bien? luego tenemos un tercer párrafo en el método avanzamos por favor bien y acá voy a plantear mi estrategia de búsqueda y selección de estudio acá voy a voy a voy a establecer voy a narrar describir cómo voy a buscar por ejemplo podemos decir muy bien yo voy a buscar en las bases de datos en en WOS voy a buscar utilizando palabras claves por ejemplo ¿no? en Scopus voy a utilizar utilizando voy a utilizar fórmulas booleanas por ejemplo ¿no? fórmulas booleanas ¿bien? y este en en otro en otra base de datos de repente igual fórmulas booleanas y palabras claves a la vez ¿no? por ejemplo en este caso en este caso por ejemplo está planteando que voy a utilizar fórmulas booleanas ¿no? como los conectores el AN el OR va a estar una fórmula para de búsqueda ¿no? ¿ok? y acá dice el procedimiento y acá menciona el procedimiento de esta bosque ¿no? el procedimiento de esta bosque ¿no? y eso es lo que tenemos que colocar en estrategia de bosque y selección de estudio ¿cómo voy a buscar? ¿de qué manera voy a buscar mis artículos? ¿bien? mis artículos ¿bien? y por ejemplo acá dice y que incluyen los criterios de inclusión ¿no? esos criterios que establecí al comienzo ¿no? seguimos por favor luego de que ya ya encontré ya establecí mi estrategia de búsqueda ya muy bien entonces me arrojó un número determinado por ejemplo tengo mil artículos que he encontrado muy bien mil artículos ahora la pregunta y para leer los mil ¿cómo hago? entonces estos mil artículos puede ser que puedas puedes tú filtrarlo ¿no? filtrarlo y que te queden quinientos por ejemplo y ahí vienen ya los criterios de inclusión y exclusión voy excluyendo voy descartando algunos por ejemplo estos mil puede ser que quinientos quinientos este no estén en el en la periodicidad por ejemplo que se pasan de los diez años ¿no? son desde veinte años muy bien descarto me quedan quinientos de esos quinientos de repente veo que yo quería solamente en español y hay doscientos que están en inglés entonces lo descarto me quedo con trescientos ¿ok? pero de esos trescientos de repente este doscientos no tienen muchas citas y cien si veo que tienen bastante citas están están bien citados ¿no? perdón tienen bastante recurrencia de citación entonces me quedo con estos cien ¿no? y de repente sigo filtrando ¿no? y estos cien de repente puede ser que este cincuenta son de Europa son de Asia yo quiero solamente Latinoamérica y solamente son cincuenta los que están en Latinoamérica muy bien y ya está y me quedo con esto por ejemplo ¿no? y a estos si los incluyo en el análisis de mi revisión sistemática ¿no? entonces ¿cómo estoy aplicando criterios de exclusión para luego incluir al final quedarme con los artículos que he seleccionado? recién ahí estoy seleccionando mi información lo anterior es búsqueda de información lo que estamos haciendo acá es selección de la información ¿bien? entonces eso es lo que tenemos que establecer por ejemplo en este autor ha establecido como criterio de exclusión que en idioma diferente al inglés o español está excluyendo si son diferentes estos dos no cuentan lo descarto otros por ejemplo que si no es este estudio de las TIC por ejemplo por el alumno con discapacidad si están hablando de estudio de las TIC pero que no hablan con alumnos con discapacidad lo descarto ¿no? porque eso es lo que es su variable de investigación ¿no? por ejemplo acá habla de tesis doctoral en el libro comunicaciones informes técnicos actas y resumen de conferencia ¿no? lo va a excluir si encuentra esto lo excluye porque se va a concentrar en artículos científicos nada más por ejemplo ¿no? entonces eso es la forma de cómo está excluyendo para poder quedarse con la información que él necesita para su análisis ¿no? y al final en método tenemos la selección de información la extracción de la información y decir muy bien me quedé con 50 artículos muy bien ok de estos 50 ¿qué voy a extraer? entonces tengo que armar una estrategia para ver de qué manera voy a extraer la información la cual va a formar parte de mi revisión sistemática ¿no? puede ser por ejemplo que utilicen alguna matriz para poder extraer citas extraer datos importantes como por ejemplo qué objetivos tienen esas revisiones sistemáticas qué métodos utilizaron qué investigación en fin toda esa información que me va a servir para poder direccionarlo a las preguntas que me he planteado en mi revisión sistemática entonces este párrafo me indica la estrategia de la forma de cómo voy a extraer datos de los 50 que he seleccionado y vamos a formar parte de mi revisión sistemática ¿bien? eso es lo que viene a ser la selección de datos y con eso culminamos nuestro método de revisión sistemática si se dan cuenta en ninguno de los párrafos hemos citado porque es lo que ustedes hacen acá salvo en la parte de método en la cual hemos citado a la metodología que vamos a utilizar porque esto es lo que vamos a hacer acá el método es narrar cómo voy a desarrollar mi revisión sistemática si hubiese pregunta gran no sé sí entonces profesor para hacer una síntesis ¿cuántos párrafos debe tener el método? por favor si puedes poner Julio el general de método un máximo máximo de dos de dos párrafos de dos páginas o párrafos me hablas párrafos ah eh pueden ser unos cinco cinco a seis párrafos máximo correcto y ahí estamos viendo estimados estudiantes cuáles son esos párrafos el profesor Marlon ha explicado en qué consiste cada párrafo y les comento que estos eh eh no son subtítulos por si acaso estas secciones sino son eh no ustedes si habrán visto no hay ningún este ningún subtítulo ¿no? sin embargo cuando este ya nosotros leemos ya sabemos de qué se trata se trata de fuentes de información de criterios de búsqueda de selección de datos no hay necesidad de colocarle subtítulo todo es de corrido aquí también les quiero mencionar que estos estas secciones están asociadas a la rúbrica es decir existe puntaje para selección de datos existe puntaje para búsqueda existe puntaje para fuentes de información existe puntos para criterios etcétera ¿no? entonces es importante saber de que esta matriz de redacción que estamos proponiendo está asociada a la rúbrica por la cual ustedes van a ser evaluados ahora sí vamos a abrir los micrófonos para que puedan hacer sus consultas disculpe le quería hacer una consulta acerca de la distracción de los datos sí adelante Julio por favor si puedes poner esa parte adelante este por ejemplo yo lo que estoy haciendo es buscando los artículos y pasándola a una matriz que es la base de datos de un Excel que no se habían alcanzado pero pasa de que de los artículos que estoy poniendo ahí o sea son los artículos que o sea ya que han pasado todos los filtros o sea que están en el rango de años tienen que ver con la con mi tema de investigación entonces quería saber si esos 50 artículos que nos están pidiendo como mínimo tienen que pasar todos los filtros o necesariamente tienen que cumplir con nuestras variables bien sí gracias Ricardo ¿no? sí Ricardo sí correcto Ricardo este lo importante es que tú hayas este ahí estás haciendo conforme tú me vas diciendo y estás haciendo los dos procesos en uno es decir estás haciendo la selección preliminar y también y también estás haciendo los criterios estás aplicando los criterios de inclusión y exclusión a la vez ¿no? entonces estás haciendo dos dos trabajos en uno lo importante es que te acuerdes por qué lo seleccionando y vas anotando aunque sea en aparte y también vas colocando por qué has incluido o has excluido tales artículos ¿no? con la finalidad de que tengas que tengas esos datos para que tú puedas armar los párrafos ya porque te van a pedir porque te van a pedir ya ahora respecto a a los a los artículos que no tienen las dos variables o que sí tienen eh si yo he 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 escogido una revisión sistemática que tiene dos variables o sea la idea es buscar información con artículos que tengan las dos variables ¿no? en caso contrario tendrías que eh o sea ir discriminando ¿no? y y bajando bajando la calidad también ¿por qué? porque si yo coloco artículos que solamente tengan una variable tengo que asegurarme que es de la industria o del mismo ámbito pero ya no me va a servir mucho eh vamos a decirlo en términos de calidad porque esa esa variable ese artículo que tú has escogido que tiene una variable está asociada a otra variable en ese artículo ¿no? entonces el comportamiento los resultados que tú obtengas de ese artículo van a ser distintos yo te sugiero en todo caso si no encuentras artículos con las dos variables eh reajustar tu tema a una variable y este enfocarte en una sola ¿no? y al enfocarme en una sola variable este también ¿diminaría la cantidad de artículos que me piden como mínimo? no 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 a ver ¿por qué te piden este 50? te piden 50 porque los artículos científicos perdón las revisiones sistemáticas si tú te has dado cuenta y has revisado las que están publicadas en Scopus en este tipo de revistas de alto impacto tienen al menos 300 artículos revisados entonces nosotros le damos calidad si pedimos 50 pero obviamente o sea para esta parte a lo mejor tú puedes tener 25 o 30 ¿no? y después puedes ir ajustando para la parte de resultados es decir no se termina la búsqueda ya ahorita no o sea tú vas a tener algún tiempo después todavía porque esto finalmente si bien es cierto el borrador se presenta en la semana 7 tú de ahí tienes 7 semanas o sí 7 u 8 semanas para presentar en el EF la última versión y ahí podrías ya estar ajustando a tus 50 80 artículos ¿no? o 100 que he revisado ya listo entonces necesariamente como usted me dice no necesariamente tienen que estar las dos variables presentes en este artículo pero igual no me serviría mucho para elaborar mis párrafos de introducción ¿no? tendría que preferiblemente encontrar un artículo que tenga que ver con mi tema y en el rubro ¿no? correcto recuerda que en los estudios empíricos los cuales estamos buscando existe un comportamiento de las variables y eso va a estar en función por ejemplo a si hay alguna influencia en esos artículos empíricos o alguna relación entonces la idea la idea ¿qué haces ahí? por favor silencian a Orlando la idea es que tú sepas qué está sucediendo en ese artículo empírico y qué te sirve de ahí ¿no? a lo mejor solo te sirve la parte de de teoría y que lo puedes usar en introducción genial sacarle provecho a todos los artículos que tú encuentres estoy seguro que para algo te va a servir y una última consulta en esa base de datos necesariamente tienen que ir de las páginas que nos han sugerido por ejemplo de este cielo de Scopus o también podría ser de tesis pero que he encontrado en el repositorio de UPN se recomienda que utilices artículos de revistas de alto impacto como Scopus como he mencionado ahí sin embargo tú puedes también tener revistas de cielo de red DALIDELAT INDEX también puede ser la idea es que esté publicado en revistas de alta calidad ahora los repositorios de las universidades a veces no están indexados y esa información por ejemplo no ha pasado por revisión por pares por lo tanto se puede dudar de la calidad de la información de de ese artículo o tesis en primer lugar y en segundo lugar si tú quieres o sea si yo lo quiero esas tesis como mencionó el profesor o esos artículos que no pueden estar indexados lo puedo usar pero para la introducción pero para resultados sí o sí tienen que ser artículos de base de datos indexadas correcto muchas gracias ingeniero buenas noches disculpe tengo una consulta adelante en el caso de la revisión sistemática ¿a qué llamamos una revisión sistemática de primer orden? ok listo profesor Marlon no sé si está por ahí para que conteste la consulta del estudiante ¿a qué se llama una revisión sistemática? ¿qué es una revisión sistemática? ok es una revisión de la literatura científica es un manuscrito en la cual me permite no voy a descubrir nada no voy a producir nada solamente lo que voy a hacer es revisar bibliografía como es un artículo científico para sistematizarlo para poder llevarme análisis en función a un objetivo y una pregunta que me pueda establecer ¿cuál es la finalidad? que esta revisión sistemática permita alimentar de teoría de un marco conceptual o marco teórico que va a ser como base para mi mi tesis es muy diferente como la tesis que va a desarrollar algo puntual no va a resolver algo puntual algo específico en cambio la revisión sistemática no te resuelve eso solamente revisa lo que ya está publicado lo que ya está en la comunidad científica lo que ya está en la base de datos los voy a buscar para poder revisarla leerla sistematizarla y las enfoco en función a una pregunta o un objetivo que quiero dirigirla o mostrar no sé si de repente aclaramos ahí la pregunta eso quiere decir que nosotros lo que estamos buscando en lo que es en las páginas de Cielo en este caso son bibliografías de primer orden o literatura de primer orden sí son investigaciones que sí correcto son investigaciones que vienen de un trabajo empírico ¿no? eso es muy importante y cuando digo empírico es porque ha venido de una tesis que se ha convertido en artículo o de un artículo que tiene las características de una investigación empírica ¿no? como le dije podemos usar también artículos de tipo teórico para la introducción también ¿no? ahora de manera general la revisión sistemática o la revisión en todo caso porque llamamos sistemática porque estamos usando el método prisma sistemático un método sistemático ¿no? el método prisma pero la revisión de manera general es algo natural en toda investigación porque toda investigación empieza por una revisión por lo tanto si yo voy a hacer una tesis lo primerito que tengo que hacer es una revisión de las variables que yo voy a abordar en la tesis puede ser una pueden ser dos no hay ningún problema muchas gracias ingeniero en el caso del método se nos dice para aplicar bueno vamos a aplicar lo que es la estrategia del prisma y hay que definirlo ¿no? acerca de un autor específico esa parte de la definición del autor ¿es literal o se tiene que parafasear? se sugiere que toda redacción sea parafraseado estimado y te digo por experiencia con mis asesorados yo si les pido y es más o sea prácticamente les exijo que sea parafraseado todo porque eso también baja el nivel de similitud ayuda a eso recuerda que este documento va a pasar por el URCUM y el nivel de similitud debe ser menos al 20% ¿no? consultas por favor bien entonces por favor regístrense que esta información y el PPT lo vamos a enviar a sus correos y agradecemos su participación a los chicos de Tesis 1 muchas gracias y vamos a continuar con Tesis 2 vamos a esperar unos 5 minutitos para empezar con Tesis 2 con Tesis 2 vamos a esperar con Tesis 2 Gracias.